Hola amigos, muy buenas noches y salimos a la calle para preguntar, mirá, noche fría de Buenos Aires, a las parejas si encontraron su media naranja, dale, no, no, mirá, noche de jueves, mirá, cómo está Buenos Aires, el obelisco 900 metros, 830, no sé, le vamos a preguntar a las parejas, encontraste tu media naranja y vos que estás mirando, escribí abajo, vamos a preguntar, quiero saber, sin editar, solamente pausa con la raya así, dale, vamos a preguntar, a ver qué no, acá hay una pareja, hola, chico, una preguntita, ¿encontraron la media naranja? No, es de expresarte, no, o sí, bueno, mirá, le preguntó sin editar, dale, 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 vamos a preguntar a la gente, ¿encontraste tu media? Generalmente le vamos a preguntar a las parejas, pero también a gente que no tiene novio, novia, ¿no es cierto? Yo quiero, porque esto es crudo, esto es vivo, esto es real, dale, 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 vamos a preguntar, ¿encontraste tu media naranja? No, todavía no, la vas a encontrar, dale, seguimos, dale, 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 vamos a preguntar a la gente, no sé, hola, ¿cómo están? Les hago una pregunta, ¿encontraron a la media naranja o media manzana? Nada, ¿le están buscando? No, ya encontré, gracias, es buena, es buena, no te cuento, estamos en vacaciones de invierno y los chicos, los teatros llenos para los chicos, termina, ya termina el viernes, el domingo, el lunes vuelve toda la normalidad, dale, que te voy a mostrar, ¿encontraste tu media naranja? Ella, abuel, mujer, hombre, dale, 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 acá, vamos a preguntar, ¿encontraste tu media naranja? Mirá, acá la pared, ¿cómo andan, che, qué linda pared? ¿Encontraste tu media naranja? Sí. ¿Sí? ¿Y vos? Sí. Bueno, ellos dicen que sé, acá, vení, vení, vení conmigo, dale, dale. De paso te muestro la noche de Buenos Aires, es frío, son las nueve y media de la noche y vamos a ver la gente, muchos chicos porque vacaciones de invierno, boludo, y salen los teatros llenos y los padres felices que están los chicos. Dale, 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 vamos a preguntar. Seguimos en la noche de Buenos Aires, muchas obras de teatro, mirá, muchas obras de teatro para, hola, para, vamos a preguntar, mirá qué luquete, mirá, 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 me gusta, mirá, una diosa, mirá Susana, qué obra es, qué obra es. Estamos en Fábrica de Rizas en el Paseo de la Plaza de la Sala Nixon. Me encanta la onda, toda una fluidez. ¿Cómo se llama? Fábrica de Rizas, Paseo de la Plaza Sala Nixon. Si te querés reír, Fábrica de Rizas le manda, mirá qué luquete, mirá Mirta Legrán, mirála, boludo. No, pero Susana, pero me gusta tu luquete, una chispa, un tal... ¿Qué puedo decir? También, también, ¿cómo se llama la obra? Decilo. Fábrica de Rizas, estamos... Un talento de puta madre, qué te... Fábrica de Rizas, día y horario, dale, no es la nota, boludo. Viernes y domingos en Paseo de la Plaza, Parnixson, 22, 30 horas. Venga, viernes, 20... Fábrica de Rizas, te cagás de Rizas, la pasás bien barato y es un lujo. Dale, gracias. Bueno, chicos, viste, de paso le pasamos el chivo. Dale, dale, dale. Y vos, ¿encontraste tu media naranja? ¿Encontraron la media naranja? ¿No la encontraste? Gracias. Dale, 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 vamos a preguntar, dale, dale, dale. ¿Viste, la noche de Buenos Aires tiene ese qué sé yo? Porque ese qué... ¿Viste? Ese qué sé yo no es mío. Es ya de larga. Yo le agregué, Buenos Aires tiene ese qué sé yo, ¿viste? Che, a ver, señor, usted encontró su media naranja, señora. Mirá qué linda, estas son las parejas. A ver, ¿cuántos años? No, 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 perdón. Cuidado de cruzar, cuidado. ¿Cuántos años de casado? ¿40, 50? Che, crucemos, crucemos, dale. ¿Cuántos años de casado? Vamos por el tercer matrimonio. Ay, ¿cómo tercer matrimonio? Es mi tercer marido. ¿Es tu media naranja o este es un quinoto? Sí, vos también, ¿cuántas mujeres? Seamos sinceros, estamos en el 2030. ¿Cuántas mujeres tuviste vos, la verdad? Imagínate. La veo linda pareja. ¿Vos tuviste tres, cuatro? ¿Y vos cuántas? Déjalo así. Estos son dos piratas. Somos los piratas. Gracias, chicos. Che, me encanta, ¿viste? No entendía. Qué lindo matrimonio, ¿no? Ella estuvo con mucho. A ver, ¿encontramos la media naranja o todavía no? ¿Vos la encontrás? No. Dale, ¿encontramos la media naranja? Sí. Sí. ¿Qué vas a decir? Dormís afuera. Dale. Preguntando, ¿encontramos la media naranja? No sé, ¿cómo le va, caballero? Lo saluda a la novia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Le veo, bueno, la vida es así, YouTube. Encontramos, ¿cómo es su nombre? ¿Puede ser? ¿Me lo puede? Ivana. ¿Eh, Ivana? ¿Y su nombre? ¿Cuánto hace que son pareja? Hace tres años, más o menos. Tres años, qué linda pareja. Me gusta mucho. Bueno, ¿encontramos la media naranja, Ivana? Ay, sí, obvio. Sí, qué bueno. ¿Y vos? Y medio limón. ¿Cómo, cómo, cómo? Y medio limón. ¿Y medio limón? Y puede ser un poco de amargo. Bueno, yo os quiero saludar. Ponemos tequilita y ya, como que no pasó nada. Gracias, Ivana, gracias. Con ella era una chica, la encontré acá, está con el novio, bailábamos bachata. Y ella es el novio. Dale. Bueno, che, ¿encontraste a tu media naranja? No, claro. Viste, ella encontró el limoncito. Ahora pregunto, ¿encontraste a tu media naranja? Esta ocurrencia, esta ocurrencia que tengo. Hola, ¿cómo andas? Encontramos la media... Pará, pará. Encontramos la media naranja. ¿Media naranja? Me perdí. Media naranja, que se le dice. Los paparazzis. ¿Encontraste? Esto es para... Es para YouTube. Sí, ¿encontraste a tu media naranja? ¿Qué son, amigos? Sí. Sí, ella. Sí, sí. Pero linda pareja, ¿no? Y que la primera vez que salen, y salen de vez en cuando a tomar algo así. Pero, ¿pensás que encontraron la media naranja? Seguro. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que estamos de joda? Gracias, chicos. Bueno, che, seguimos a preguntar a toda la gente. Esto es así. Hola. Mirá, si venís a Argentina, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Qué come? ¿Qué tenemos? La venta en el ambulante, digamos, ¿no? Tradicional. Una garra piñada. Tradicional argentina. Garra piñada, chocolate, papas fritas, huevos fritos. Y esto... De verdad, esto es garra piñada. No, fuera de joda. Mirá. Pero si vas a correr, le vas a decir praliné. Praliné. Bueno, esto se come mucho en Argentina. En invierno, más que nada. No quiero mentir, ¿no? No, no, yo lo aburo todo el año. Todo el año, pero en invierno es un maní con azúcar. Pero ¿esto qué es? Mirá, ¿esto qué es? Esto es una paella, una vez de cobre. De cobre, no puede ser de bronce. Se hace acá, bueno, no sé qué lleva. Agua, azúcar y maní. ¿Perdón, qué lleva? Agua, azúcar y maní. Y el chimichurri de la garra piñada es esto. Ahí me llamo. ¿Cómo chimichurri? ¿Qué? El chimichurri de la garra piñada. ¿Y pero por qué le pones ahí? Porque es lo que siente el olorcito. Ah, la gente... A 150 metros. Este es un guacho, este te vende todo. Gracias, capo, gracias. Un placer, ¿eh? Un placer, de verdad. Si querés comer garra piñada, vení al Teatro Cultural San Martín y lo ves al señor que se llama... Carmelo. Carmelo te vende un caramelo. ¡Dale! Genial. Seguimos, ¿viste? Y vos, ¿encontraste a tu media naranja? ¿Cómo se llama? Dale, 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 dale. Seguimos, seguimos acá la gente en esta noche. Un video y ya seguimos, ¿eh? A ver, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Porque te encontrás en la gente, con gente seria, con gente que no le gusta, con gente muy... ¿Viste? Los jefes son serios. Pero hay jefes que son... Él tiene pinta de jefe. Mirá. ¿Encontramos la media naranja? Sí, sí. Yo la tengo. ¡Ah, venga! ¿Qué es la familia? Yo también la tengo. ¿Qué es la familia? Che, ¿son tus hijos? Somos novios. Uno. ¿Y él qué es la pareja? Amigo. ¡Ah, amigo! ¡Vos, tirate! Él encendió la mecha, boludo. Son amigos. ¿De dónde son, chicos? De verdad, fuera de jodas. La Pampa. ¡Lindo la Pampa! Che, ¿es verdad? ¡Qué lindo la Pampa! Yo amo a mi país. Che, la Pampa dice... ¿En que eso te parece? En policiales, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? La Pampa tiene el ombú, el ombú tiene la uja. ¿Es verdad o es mentira? Es seguro. ¿Hay ombú en la Pampa o es una frase? Y jabalí, jabalí. Che, qué lindo la Pampa. Algún día vamos a conocer. Están las nononitas por ahí, ¿no? Las famosas. Sí, la menorita. Qué linda, vos es una comunidad que no usa electricidad. Hola. Bueno, gracias, chicos. Chao, chao. Un saludo a la Pampa. A ver, acá. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Encontramos la... Cierro la nota, boludo. Escuchá, YouTube. Encontramos la media... Son amigos primero, perdón. Sí, sí. Qué linda la amistad. No, no, no. ¿Qué me voy a decir? Que es más hermosa. Encontramos la media naranja. Yo soy Marce. ¿Tu nombre? Rocío. Rocío, ¿encontraste tu media naranja? No, dice. No, dice. Ahí lo empuntó a aquel, mirá. No, no, no. Yo no sé. Bueno, vamos a hablar con los seis. ¿Encontraste tu media naranja? No respondo. No, no responde. No responde. Eres importante. No responde. A ver, señor. Usted, señor. ¿Encontró la media naranja? No, todavía. Algún día. ¿Estás en búsqueda? Medio limón, lo que sea. Sí. Señor, ¿usted encontró la media naranja? Señor, la encontró. Sí, la encontré. La encontré. Me encanta, me encanta. El señor. Usted, señor. ¿Cómo, Matisse? Usted, ¿le encontró a su media naranja? Medio pomero, nada más. Medio pomero. ¿Usted, señor? Todavía no. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué haces? Enamorado. Iba a los novios. No me acuerdo. Entre el río. No me acuerdo dónde era. Chicos, ¿de dónde son? Perdón. Acá, capital. Bueno, les deseamos suerte. Son chicos de acá, de capital. Iba a decir, conocen todo. Gracias, chicos. De verdad. Y aguante la amistad. Gracias, de verdad. La gente es copada. Y la gente quiere saber. Y la gente. ¿Qué hay allá? Vamos a chusmear. ¿Ves que hay muchas luces? Vení, 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 vení. Vení, vení. Dale, dale, dale. Dale. Cuadra. Pero se abren cosas nuevas. Viste, ya terminó la pandemia. Murió el coronavirus. La gente sale. Se abren los teatros. Recitales. Fui más a ver a aquel, un amigo. Y volaba. Muy lindo ahí el anfiteatro. Se llama un frío vacío. Pero adentro estaba calentito. ¿Qué es esto? Politeama. Che, ¿hace poco está esto? Hace un mes. Ah, es teatro, ¿no? Amamos el teatro, apoyamos el teatro, la televisión, todo. ¿Qué funciona ahí, capo? ¿Cómo andás? Lo saludamos, dale. Como una onda, positivo, boludo. ¿Qué obra hay? Contame. La verdad, con Tomás Fonsi, María de Cerro, Candela Beltrano y Agustín Sierra. Bueno, ¿cómo se llama? La verdad. La verdad. Venía con Tomás Fonsi, gran elenco de putas. Las centrales, las localidades. 4.000 plateas, 3.500 pulmas. Che, 4.000. Che, el que viene de parte del Marse Show de YouTube. ¿Le podemos hacer 4.000, 3.900? 3.000. 3.000 y la de 3.500. No, no, no. Le podemos dar muy buenas ubicaciones. Bueno, la de 4.000, boludo, pará. 4.000, 3.900 del Marse Show. No, 4.000. Dale. Che, son 100 mangos, ni una patú. Pará que tengo un mes, la uno acá adentro. Dale. No, boludo, dale, lo ponelo vos, que me entran 20. Son 2.000 pesos y quedás como... Bueno, che, el que saca de 4.000, mirá algo que mirá algo. Lo compró... No es nada, boludo. Si es mangos, compró una fatura, boludo. Sale mi bolsillo. No, no, mirá, pero vengan a ver esta obra que se llama... La verdad. La verdad, te la recomiendo. Vale 3.000, 4.000 mangos, pagás 3.900. Gracias, genio. ¿Qué sos de acá, che? Boletero. El boletero te regla. Es la mejor obra. Le mandamos a tomar a Fonzi y a todo el elenco. Gracias, gracias. Che, viste, te hacen descuento. 100 mangos. Son 100 mangos. Una fatura, boludo. Dale. Viste, el Marse es así. Dale, dale, dale. Acá, vení, 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 vení. Señor, señor. Encontró su media naranja. No, no se asustó, boludo. Che, vení, vení, vení acá. Seguimos. Parecí de golpe. Vení, 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 vení. ¿Encontraste tu media naranja? Sí. Qué linda. ¿Cuánto llevan de casado? No me digas. 40 años. No, te quedaste corto. Ay, cierro la nota, boludo. Cierro la nota. ¿50 años de casado? 53. Pero, pará, pará. Podemos hablar un momento. ¿Cuál es el... Cuidado, eh. ¿Cuál es el secreto que las parejas duran tan poco? No. Ella en... No, obvio que esta es la media. ¿Por qué las parejas duran un pedo en un canasto y ustedes 53? Mirá qué linda pareja. Ella la pone a la cabeza en el hombro. ¿Por qué duraron tanto? Y, bueno, es más que linda esta pareja. ¿Cuál es el secreto? Tienen experiencia, boludo. Escuchala. Somos únicos. Son únicos, como la de Canal 13. Che, y ya están únicos. ¿Cuál es el secreto? Porque la conocerás hasta cuando se levanta de dormir. Sí, pienso que sí. Sí, muchas veces pensamos lo mismo sin consultarnos. Claro, ya con la mirada, ¿no? Ya no va, ya no va. Che, yo quiero 53 años de casado. Pero, ¿cómo no cerrar la nota con un piquito? A ver, renacemos el amor. Mirá. ¡Ah! ¡Oh! Gracias, chicos. Los saludamos, los saludamos. Chao, chao. Che, gracias de verdad. Cerro la nota y vos encontraste tu media naranja. ¿Encontraste tu media naranja? No. Acá, señor, ¿encontraste tu media naranja? ¿La encontramos? ¿La encontramos? Sí. Sí, dale. Nos vemos en el próximo video. Como me comí el cono, boludo. Che, la reta. ¿Para qué pusiste esta cosa? Che, nos vemos en el próximo video. Vive el amor. Vive el amor. Che, vení. Bajá un poquito. Bajá. Del amor, del amor, del amor. A ver si abre. ¿Encontraste tu media naranja? Tengo atrás. Che, que tenés esta nave. ¿De qué trabajás esta alta gamba? ¿De qué laburás? Yo trabajo para él. ¿De qué? ¡Gracias! ¡Dale! Chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Dale!